Música 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 Y para vernos, que nos vamos andra solos por el sol de cocina Y para vernos, que nos vamos a hacer el bosque Yo en mi asiento, con un índice y corazón, que nos vamos a vivir y exacto Yo en mi asiento, con un índice y corazón, que nos vamos a vivir y exacto ¡Suscríbete al canal!